Vivo con mis tres hermanas, una sobrina, mi esposo, mi hija y dos mascotas. Yo trabajo en turnos rotativos, contando tiempo de desplazamiento, son aproximadamente 10 horas. Mi día empieza a las 4 de la mañana, de ahí hago desayuno y almuerzo, que el almuerzo me alcance para la comida, para no llegar a cocinar. Cuando me toca trabajar en la noche, pues me queda un poquito más de tiempo, porque ya al mediodía me he levantado, almorzado, voy y recojo a la niña al colegio, la llevo al parque. De pronto, a veces que empijamarla, que ayudarla a acostar, cosas varias. Ya cada quien sabe sus responsabilidades y no hay que decirle, yo como vivo pendiente de lo que hace falta, entonces a mí no hay necesidad que me digan nada. La verdad la cocina no es que no me guste, sino que prefiero que lo haga ella. Ella tiene más dedicación con el tema de la alimentación de la niña, porque uno pues de hombre tiene como otro menú, como tiene como otro estilo de alimentación, entonces prefiero que lo haga ella, pues lo hace muy bien. A mí me encanta coser. Sí, mi mamá me cosía en tres faldas. Le ayudo a mi mamá, yo llevo por la noche barría. Ah, sí, últimamente me está colaborando muchísimo, porque lo hemos hablado, que ella debe ayudar también en el hogar, no solamente hacer desorden, sino recogerlo, entonces me ha estado colaborando. Gracias. 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 Gracias.